Sigue la presencia de Cristiano Ronaldo en lugares donde menos te lo imaginas, y esto ocurrió recientemente en el famoso concierto que estuvo dando Enrique Iglesias. Sucede que durante el día de hoy se han hecho virales las imágenes del reciente concierto de Enrique Iglesias, quien tomó la camiseta de Cristiano Ronaldo y se la puso en pleno concierto. De esta forma el artista dejó claro su gran respeto y admiración por el luso portugués, quien hoy por hoy sigue estando dentro de los grandes de la historia del fútbol, principalmente por todo lo que viene logrando y los récords que le siguen persiguiendo. José Mourinho se pone a la disposición de cualquier club en Europa y dice que quiere volver a entrenar lo antes posible. José Mourinho expresó su deseo de volver a trabajar en verano, afirmando que actualmente está libre de compromisos con algún club. El técnico portugués no descartó la posibilidad de regresar a la liga portuguesa, destacando su pasión por el fútbol y su disposición para entrenar en cualquier lugar. Mourinho, quien asistió al Gran Premio de Portugal de MotoGP, se encuentra sin equipo desde su salida de la Roma en enero. Por otra parte, la agencia tributaria investiga a la empresa de Gerard Piqué, Cosmos, por su papel en la negociación que llevó la Supercopa de España a Arabia Saudí. Se sospecha de contratos irregulares relacionados con el acuerdo. La empresa está siendo examinada por su intermediación en la negociación que resultó en la celebración del torneo en el país asiático. La agencia tributaria indaga sobre los fondos recibidos de la empresa de Piqué por parte de CELA Sport, la compañía pública saudí que abona 40 millones por cada edición del torneo y 4 millones para Cosmos. Alexis McAllister de Liverpool quiere regalarle la Premier League a Klopp, quien dejará el club al final de la temporada. El jugador argentino expresó su tristeza por la partida de Klopp y el deseo de ganar el título para él. También mencionó su humildad y el apoyo de sus compañeros en el equipo. McAllister también destacó la importancia de seguir trabajando duro y mantener la concentración en cada partido para lograr el objetivo de conquistar la Premier League. Afirmó que Klopp ha sido un gran mentor para él y que le gustaría despedirlo con un título que quede en la historia del club. Javier Tebas, presidente de la Liga Española, volvió a cargar directamente contra Luis Rubiales, el expresidente de la Federación Española y de igual forma contra el FC Barcelona. Javier Tebas criticó a Luis Rubiales, Florentino Pérez y al Barcelona en una entrevista, mencionando el caso Negreira y la Superliga Europea. También elogió las dinámicas antirracistas de la Liga y destacó al Mallorca. Tebas expresó que Rubiales no estaba capacitado para dirigir la RFF y mencionó casos de malversación y pagos indebidos. Además, opinó que la Superliga afecta a las ligas nacionales. Por otra parte, Hendrik llega a Madrid con la selección de Brasil para enfrentarse a España en el Santiago Bernabéu. El joven talento del Real Madrid fue recibido con entusiasmo por los aficionados en el Hotel Eurostars. La canarinha entrenará en el Alfredo Di Stefano y se espera que Vinicius Jr. sea el protagonista en la lucha contra el racismo. El partido ha sido confirmado desde el verano pasado como una iniciativa conjunta entre la RFF y la CBF. En ese mismo ámbito, Nico Williams se enorgullece de su madre y hace un llamamiento a disfrutar del fútbol y educar en la tolerancia. Su objetivo es llevar al Atlético a la Champions y ganar la final de la Copa del Rey contra el Mallorca. Williams destaca la importancia de la unidad y el respeto en el vestuario y espera que su ejemplo inspire a otros jugadores a seguir sus pasos. Con humildad y determinación, se prepara para enfrentar los desafíos que se presenten en su camino hacia la gloria deportiva. La pasión por el fútbol y el compromiso con su equipo son su motor para alcanzar el éxito en la temporada que se avecina. Gracias por ver este contenido. Si te gustó, no olvides darle me gusta y dejar tu comentario. Gracias por ver el video. Gracias.